Tome en cuenta quienes van a utilizar en estos momentos Paseo de la Reforma, que se está reuniendo un grupo muy numeroso de manifestantes, de hecho son diversas organizaciones las que se han dado cita este día aquí en la Glorieta del Ángel de la Independencia. Un grupo está denunciando fraude por parte de empresas inmobiliarias, otro grupo está denunciando una serie de injusticias, ellos son familiares de personas que se encuentran presas a decir de ellos injustamente por crímenes que no han cometido, y esto se ha repetido en todos los penales. Ellos estarán realizando una marcha de la Glorieta del Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán realizando los cortes pertinentes a la circulación. A la Capital Video informó Juan Manuel Padilla.